El equipo campeones está en Bahrein, el trazado de Zaquir, inaugurado en la temporada 2004 por la Fórmula 1. En aquel entonces fue la primera competencia que se disputó en la región de Medio Oriente. Desde el año 2012 corre el Campeonato Mundial de Resistencia y este fin de semana aquí está el argentino José María López. Como en cada fecha, campeones se acompaña al piloto cordobés y en el cierre de temporada no será la excepción. El imponente trazado de Zaquir recibe este fin de semana al web y aquí corre Bechito López y como siempre está campeones.